Y entonces aquí estoy, tú sabes, como mucha gente me interesé en esta electrocultura, y esto es solo uno de mis intentos. Quiero hacer más de estos porque tenía un tipo buscador aquí con sus varillas. Y no estaba buscando algo en particular, pero vino a un curso en realidad, y después se fue y creció en el jardín porque le encanta la búsqueda, es muy bueno en eso. Y dijo, ¿qué es esta cosa? Dijo que muchas líneas de energía fluyen hacia ella o desde ella o lo que sea. Y dijo que piensa que ha cambiado algunas de las líneas ley en el suelo. Puede, pero lo que es simplemente un alambre de cobre. Utilizo un grosor bastante grande de 4 milímetros, pero creo que podrías ponerlo en la tierra. Sí, está bastante profundo, a 30 centímetros en el suelo. Creo que necesita estar en contacto con la humedad.